Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo preparar una crema exfoliante para pieles grasas, espinillas y puntos negros. Lo que vamos a necesitar una cuchara de zumo de limón, media cucharada de sal, tres cucharadas de avena, tres cucharadas de agua templada y un cuenco. Ya tenemos en proporciones fijas cada elemento. Empezaremos por mezclar la avena. Mezclaremos toda la avena en el cuenco. Una vez mezclada la avena, empezaremos por mezclar el agua. Como tercer punto mezclaremos el zumo de limón. Y por último, la media cucharada de sal. Mezclamos de manera homogénea hasta conseguir una pasta muy cremosa. Es así querida familia, cómo me queda mi crema. Con la cual nosotros procederemos a aplicar en el rostro de mi modelo. Recuerden amigos que antes de aplicárselo en el rostro es necesario que apliquen una pequeña cantidad. Yo aplicaré esta pequeña cantidad en el brazo. Ya sí probaremos si nosotros tenemos algún tipo de alergia o no. Dejamos actuar aproximadas 5 minutos y procedemos al rostro. Como primer punto, querida familia, lo que vamos a aplicar es una crema limpiadora en el rostro de mi cliente. Lo cual me va a permitir eliminar esas impurezas o residuos de la piel. Aplicamos muy sutilmente familia en todo el rostro. Lo que vamos a hacer familia es aplicar la crema limpiadora en el rostro de mi bella cliente. En la zona media aplicamos de la parte inferior hacia la parte superior. Como siguiente paso, querida familia, lo que procedemos es a retirar el exceso de producto en el rostro de mi cliente. Lo hacemos muy sutilmente. Para este caso yo he utilizado un paño húmedo, lo cual retiraré todo el exceso de la crema limpiadora aplicada anteriormente. Como tercer punto, querida familia, lo que procedemos a realizar es colocar una toalla así evitaremos que nuestra modelo se manche. Necesitaremos como tercer punto es el recipiente ya mezclado, es decir, el recipiente de la avena, la sal, el limón y el agua templada. Lo que vamos a realizar es colocar en el rostro de mi cliente. Procedemos a colocar esta pasta homogénea en el rostro de mi cliente. Los efectos antisépticos del limón y de la sal limpian los poros y la avena regula las secreciones de la piel. Yo les aconsejo, queridos amigos, emplear cada cuatro días. Lo cual me va a permitir aclarar la piel, es decir, esas partes oscuras de la piel. También lo podemos aplicar en brazos, axilas, ya que en esas partes tenemos zonas oscuras que por el tiempo, ya sea por el sol, los factores externos. Una vez, querida familia, aplicado el producto en el rostro de mi modelo, vamos a dejar actuar de 10 a 15 minutos. Aplicamos crema hidratante en todo el rostro de mi modelo. La crema hidratante me permite la absorción, la elasticidad y, obviamente, un efecto emoliente. Una vez, querida familia, aplicado nuestra crema hidratante, procedemos a aplicar como último paso el protector solar, que es muy importante porque esto me permite proteger ante los factores externos. Bueno, querida familia, como pueden observar, es así como queda el rostro de mi bella modelo. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir cualquier duda, déjamelo saberlo en los comentarios. Hasta la próxima.